Hace unos días te hablé sobre el iPhone 12, y en ese video te conté si el iPhone 12 vale la pena para 2024, porque es un teléfono que se mantiene acorde a los años que corren ahora mismo, además de que ahora está a un excelente precio, y eso lo hace bastante accesible para muchas personas. Pero hoy no te quiero hablar del iPhone 12, sino que te quiero hablar de una generación anterior, y sí, estoy hablando del iPhone 11 Pro Max, un iPhone que a día de hoy también se vende a un excelente precio, encontrándolo desde $6,500 a $7,500 pesos, que para un iPhone como este es un excelente precio, pero ¿vale la pena? Bueno, eso lo sabrás en este video, así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Bueno, debemos decir que el iPhone 11 Pro Max en cuanto a diseño se mantiene bastante bien, se mantiene acorde a la actualidad, aunque esto no quiere decir que los años no se le noten, pero en general el apartado del diseño contamos con uno muy bueno, con materiales que valen muchísimo la pena, como bordes de acero, cristal al ácido en la parte trasera y cristal pulido en el módulo de cámaras. Además cuenta con una pantalla OLED de 6,5 pulgadas, con una resolución de 1242 x 2688 píxeles, con una tasa de refresco de 60 Hz y una densidad de 458 píxeles por pulgada. Como puedes ver en cuanto a diseño y materiales está excelente, que de hecho en cuanto a materiales está por encima de un iPhone 13 por ejemplo, o un iPhone 15, ya que los materiales de este iPhone 11 Pro Max son mucho mejores que los de estos teléfonos, y en cuanto a pantalla tampoco es que se quede muy atrás, ya que cuenta con 60 Hz como los cuenta este iPhone 13, e incluso también los encuentras en el iPhone 15, y de hecho los paneles también son OLED, entonces en cuanto a diseño y en cuanto a pantalla, tampoco es que te vayas tan lejos con un iPhone de estos años, ya que aunque si el diseño ya no es el mismo porque estos son cuadrados, pues tampoco es algo que tenga que ver mucho con el decidir si comprar o no un iPhone 11 Pro Max o un iPhone 13 por ejemplo, porque este vale el doble que vale el iPhone 11 Pro Max, pero bueno en cuanto a diseño podríamos decir que está bastante bien, sin embargo en donde si hay diferencias es en características puntuales, como por ejemplo las cámaras. Y es que el iPhone 11 Pro Max cuenta con unas cámaras bastante buenas, por la parte trasera tenemos 3 cámaras de 12 megapíxeles, con un lente gran angular, otro angular y un telefoto con un zoom óptico de 2x, también contamos con una cámara frontal de 12 megapíxeles, todas las cámaras tienen la posibilidad de grabar hasta 4K a 60 cuadros por segundo, además de contar con funciones como cámara lenta, cámara rápida, video, foto, retrato y foto panorámica, con fotos y videos excelentes. De hecho si lo ponemos en comparación junto a un iPhone 12, las cámaras son básicamente las mismas, sin embargo el iPhone 11 Pro Max tiene un lente más, lo que quiere decir que tiene una característica diferente, tiene un lente más con una opción de telefoto con un zoom de 2x, el cual es óptico y no digital como sería en teléfonos como el iPhone 13 o el iPhone 12 e incluso el iPhone 15, lo que quiere decir que las cámaras del iPhone 11 Pro Max y las cámaras del iPhone 12 son básicamente las mismas y están acordes ambas para ser utilizadas en 2024 para redes sociales, para subir contenido variado de un usuario común e incluso para hacer contenido digital como son videos en YouTube, en TikTok y en cualquier red social de una forma un poco más profesional. Así que en cuanto a cámaras, yo diría que está aún actual y acorde a los tiempos que corren ahora, que de hecho algunos de ustedes me dicen que cómo puedo decir que están acordes si son teléfonos ya antiguos, y yo digo que están acordes porque están a un gran precio, y de hecho suelen ser mejor que cualquiera de Android de ese mismo precio, sea gama media o sea gama media baja. Básicamente por el precio de un Android con unas cámaras malas, te recomiendo muchísimo un iPhone viejo con unas cámaras que serán superiores a estas. Pero además de tener unas cámaras acordes para los años que corren para un usuario común, alguien que quiere disfrutar de redes sociales, también tenemos un iPhone hiper potente, que si eres gamer y quieres jugar cualquier videojuego, este es un gran iPhone. Ya que cuenta con el procesador A13 Bionic, un procesador super potente y que a día de hoy te permite jugar a cualquier videojuego, usar cualquier aplicación y editar cualquier video si así lo deseas. Es un procesador que a día de hoy no te dará ningún problema, ningún parón y ninguna incompatibilidad. Sin embargo, este iPhone tiene un gran problema, y el problema consiste en que este iPhone cumple 5 años desde su salida este 2024. Lo que quiere decir, y según las formas de trabajar de Apple, ya cumple sus ciclos de actualización obligatoria, esos 5 años que da Apple de soporte, que nos brinda 5 generaciones diferentes de iOS. Lo que quiere decir que en 2024 sí obtendríamos iOS 18, pero sería la última actualización. Aunque se espera que los modelos Pro y los modelos S tengan alrededor de 2 años más, como lo han tenido todos los modelos S de Apple. Y como los modelos S se extinguieron con los iPhone XS y XS Max, y se convirtieron en los modelos Pro, queremos creer que obtendremos 2 años más de actualización en este tipo de dispositivos. Pero ahorita es simplemente una teoría. No podríamos saber si realmente dejarán de recibir actualizaciones en 2024, o de plano ya no la recibirá más. Es por ello que yo no recomiendo el iPhone 11 Pro Max comprarlo ahora mismo, sino hasta pasando 2024. Y te preguntarás, ¿cómo? Si en 2024 no te van a decir que ya no se actualizará. De hecho, van a decir que se va a actualizar a iOS 18. Y yo te diré que sí, tienes razón. Pero si se actualiza el iPhone XS y XS Max, esto nos da a entender que los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max también se actualizarán 2 años más. ¿Por qué? Porque el iPhone XS y XS Max ya cumplieron sus 5 años con iOS 17. Lo que quiere decir que si estos teléfonos obtienen iOS 18, se extenderá en los años en los demás dispositivos que sean Pro o Pro Max. Lo sé, es bastante complicado de entender, pero el punto es que ahora mismo no es recomendable comprar un iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, pero tampoco es recomendable venderlos. Entonces, si tú tienes un iPhone 11 Pro u 11 Pro Max, te recomiendo quedártelo hasta 2024. Y en cuanto se lance el nuevo software y obviamente te suscribes al canal y yo te comente qué iPhones van a tener iOS 18 y qué iPhones no, pues entonces ya puedas tomar la decisión de venderlo o no venderlo. De momento te recomiendo que te lo quedes, lo utilices, porque es un excelente iPhone. Y para quien quiera comprar un iPhone 11 Pro u 11 Pro Max, la verdad no te lo recomiendo. Básicamente porque te la estás jugando a que te pueda tocar o te pueda no tocar actualización en este iPhone. Para ello te recomiendo mejor un iPhone 12, que es seguro que te dará dos años más de actualización y están básicamente por el mismo precio. Pero bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que la información les haya sido útil. Recuerda que si fue así te puedes suscribir al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como arroba Alex Tecnología guión bajo y en TikTok como arroba Alex Tecnología. Ahí también subimos mucho contenido sobre Apple y la tecnología en general. Te recuerdo que todos esos paquetes que ves por ahí son videos que se tienen que hacer en TikTok, en Instagram, en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Es por ello que te recomiendo muchísimo seguirme y ya sabes que tienes dos enlaces en la descripción de este video. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Espero que tengas un excelente día y adiós.